Oigan, como les tengo que contar un chisme, bueno, después de 24 novios París, bueno, conocidos, aclarando, París Hilton, la heredera, resulta que se nos casó, pero como la ven, que ya nos ha dado a conocer imágenes desde el Bora Bora, pero le puso a su luna de miel el nombre de Tour Mundial. Imaginen ustedes, ahí está en el Bora Bora, vean qué bellas aguas color turquesa, y obviamente va a tener varios destinos y pues ojalá que se apure a terminar el Tour Mundial, porque no vaya a ser que nos tenga una sorpresa, como ya nos ha acostumbrado, de que está con una persona y luego se separa. ¿Quién tiene más plata, él o ella? Pues no sé. Y él tiene una cara de, ay Dios mío, esto va a terminar mal como las Kardashian. Ahora, tú sabes que, Elisa, las Kardashian eran las que le cargaban las bolsas a París Hilton. Sí, la Kim era su stylist, su asistente. Y ahora Kim Kardashian gana millones de dólares, pero además ahora París Hilton bajó su glamour después que las Kardashian subieron. Por eso mucho cuidado a quien te carga la maleta, porque mañana te carga la billetera. Señora y señores, hay famosos que fueron desheredados porque son hijos, hijos nada, huevos sin sal, hijos desabridos, y los famosos los desheredan, los largan porque realmente son unos parias, y de esos hay muchos. A pesar de poseer más de 400 millones de dólares por su carrera en el baloncesto, Shaquille O'Neal no dejará ni un centavo para sus seis hijos, pues quiere enseñarlos a trabajar, así que los reta a presentarles un buen proyecto en el cual invertir y podrían ser socios. Como les dice Shaq, no somos ricos, yo soy rico. Fácilmente, el papá más rico de esta lista es Bill Gates, quien ha prometido donar gran parte de su fortuna de más de 130 billones de dólares. Según reportes, el multivillonario quiere darle una valiosa lección a sus hijos para que prendan el valor del dinero, por lo que no les dejará herencia. ¡Sas! Jackie Chan sorprendió al mundo cuando reveló que no dejará ni un centavo a su hijo. Esto debido a su arresto y condena de seis meses en prisión en el 2014 por consumo de drogas. Ahora la fortuna de más de 350 millones de dólares irá a caridad. ¡Auch! Por lo que dicen, la relación entre Julio Iglesias y sus hijos no ha sido la más fuerte que digamos. Tanto así que desde que Enrique empezó a tener fama, el cantante madrileño lo sacó de su testamento de más de 600 millones de dólares, pero con la tremenda carrera que ha tenido Quique, créanme que no lo necesita. Ashton Kutcher y Mila Kunes son una super pareja en Hollywood y tienen una fortuna combinada de más de 300 millones de dólares que no compartirán con sus hijos Wyatt y Dimitri, ya que según los actores dejarán todo a causas benéficas cuando sea el tiempo. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. ¡Ay, Dios mío! Esto es muy interesante porque vamos a las estadísticas, comadres. Hijos de millonarios que han tenido dinero de generación en generación, tienen una educación y sí saben manejar por lo general sus negocios. Digo, hay excepciones, obviamente, como los onazis y eso, ¿no? Pero estas personas yo creo que son muy inteligentes porque las estadísticas dicen que cuando el papá es primera generación de ricos y se lo deja a sus hijos, es un desastre para los hijos porque vivieron lo que vivieron con los padres que a lo mejor no tuvieron mucha educación para manejar el dinero. Nada de lo que no te ganás sirve, o sea, te lo desperdiciás porque no hubo esfuerzo, no hubo... Es como cuando se gana la lotería, Elisa, la gente pierde la plata enseguida. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!